hola muy buenas vamos a ver qué tal funciona esta cámara es una cámara ip y bueno ya veis el formato que tiene es bastante atractivo con un pequeño robot vamos a ver qué tal la caja aquí tenemos un código qr para la app store de apple y otra para google play para las dos plataformas mayoritarias y no tenemos muchas más especificaciones por aquí así que vamos a pasar a abrir la caja y Gracias por ver el video. Bueno pues finalmente después de darle unas vueltas a la configuración para la conexión pues lo he podido configurar y conectarlo con esta tablet y bueno pues esta es la imagen como veis no se puede mover la cámara esta cámara no tiene movimiento es una cámara fija sale un poco deformada porque esta tablet tiene una resolución tipo pues como el iPad tipo retina y quizá pues no esté totalmente soportada por la cámara es una resolución muy alta pero aún así se ve perfectamente como veis la cámara pues en fin no tiene realmente nada especial con referencia a otras cámaras salvo el diseño es un diseño que pasa desapercibido en una estantería sobre todo en un cuarto de un niño o algo así y pues para ese cometido pues viene perfecto lo único que necesita la conexión USB para que funcione. En cuanto a las opciones que tenemos bueno pues podemos cambiar aquí la calidad de vídeo yo lo tengo puesto al máximo y bueno podemos cambiar aquí para que se vea derecha izquierda si la tenemos colocada de una manera diferente o arriba y abajo vale pues si la tenemos cambiada pues la tenemos volteada la cámara o en el techo o donde quiera que sea montada. Si volvamos atrás aquí en la configuración podemos configurar ya muchas cosas para que nos avise por correo electrónico si hay movimiento, alarmas para que incluya también la fecha y la hora, etc. Realmente tiene muchas configuraciones pero que son las estándar de este tipo de cámaras y poco más. No tenemos mucho más aquí nos dice el software que trae, el tipo de cámara que tiene, el tipo de red wifi, yo me he conectado directamente con la red wifi que incluye la cámara ya que si tienes una red wifi en casa con más de 16 caracteres pues no es compatible con estas cámaras. No solamente con esta sino con la gran mayoría de cámaras wifi que no llevan cable, que no llevan conexión de cable ethernet. Así que yo como si que tengo más de 16 caracteres porque además lo recomendable pues no lo podré conectar al wifi de casa pero si me puedo conectar a ella directamente. Es solamente esa limitación la que tienes que tener en cuenta con este tipo de cámara. Así que bueno pues eso es todo aquí lo vamos a dejar, un saludo y espero que haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.